Tal vez, si tienes un perro, o simplemente tienes un ferviente amor por la playa, o tal vez ambos, ¿por qué no ir al Bayview Park en Pensacola, Florida, y pasar un poco de tiempo divirtiéndose bajo el sol? Con muchos senderos para caminar que serpentean a través de las áreas boscosas cercanas. Seguramente encontrarás algo que te guste y seguramente complete tu día. Por supuesto, también debes tener mucho cuidado de no toparte con el único inconveniente del parque. Los fantasmas. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA Las criaturas que se esconden en las sombras de este parque en Florida. Durante siglos existió la especulación sobre la posible existencia de la famosa fuente de la juventud en la región de Florida. Los exploradores del viejo mundo a menudo arriesgaban sus vidas y las vidas de toda su tripulación para navegar a esta parte del nuevo mundo en busca de un lugar así de mágico. Resulta que, al menos, si hay que creer en las supersticiones y leyendas locales, la fuente que encontraron algunos de ellos les otorgó, supuestamente, una especie de inmortalidad. Sin embargo, desafortunadamente para todos aquellos que bebieron de sus profundidades, esa inmortalidad realmente se convirtió en una maldición, gimiendo, arrastrándose, volando por el aire y arrastrando detrás de ellos los restos de capas que hace mucho tiempo se pudrieron en jirones sobre las pieles blanqueadas y estiradas de hombres muertos hace tiempo. Se dice que estos espectros no poseen almas, ya que sus almas fueron robadas desde el infierno hace siglos. Como resultado han sido condenados a vagar por la tierra y existen en una especie de estado intermedio. Los visitantes de la zona que los han encontrado, principalmente de noche, afirman que la experiencia ha sido aterradora y profundamente triste al mismo tiempo. Un trío de psíquicos reales que visitaron recientemente dieron la misma respuesta de una palabra cuando se les pidió que describieran el área. El parque está maldito. Es como si te tocaran, dijo una joven ciclista de montaña, que tuvo la experiencia desgarradora de ser perseguida fuera del parque una noche por estas figuras brumosas que le gritaban en el aire, simplemente morirás. Esta joven se separó de sus amigos en el parque una noche mientras andaba en bicicleta y lo siguiente que supo fue que estaba montando para salvar su vida y posiblemente para salvar su alma. Este es un sentimiento comprensible proveniente de alguien que ha tenido una experiencia tan desgarradora, pero no ha impedido que otros aventureros locales busquen la experiencia. Si hay que creer en los rumores locales, no siempre se da el caso de que todos estos aventureros vuelvan a casa. La joven aseguró que ha tenido muchas pesadillas desde entonces. Dice que además en sus sueños siente que la tocan, que la logran atrapar y ahí es cuando despierta con marcas en los brazos y en los hombros. Justo antes de despertarme gritando, lo último que experimento en el mundo de los sueños es la sensación de una mano huesuda y podrida que cierra sus dedos nudosos sobre mi hombro. Y siempre que se despierta de estos sueños, asegura que puede oler la muerte. Vaya historia. TE RECOMIENDO Los Fantasmas del Fuerte Pulaski en Georgia y la foto real del fantasma de Bachelors Groove. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo y darle like a este video.